Hola, soy Sergio Esqueda, Arquitectura. Soy Patricia González, Arquitectura. Hola, soy Dante Escalante, Diseño de la Comunicación Gráfica. ¿Qué tal? Alberto Hernández, Arquitectura. Buenos días, soy Alonso Aguero Levinzón, Arquitectura. Hola, yo soy Guillermo Arroyo Pedrosa, Diseñador Industrial. Hola, hola, soy Ofelia Baez, de Arquitectura. Buenos días, Rafael Martín del Campo, de Arquitectura. Si me permiten, quiero hacer una remembranza de nuestros primeros días en esta unidad, Escapuzalco. ¿Se acuerdan un 11 de noviembre de 1974? Todos reunidos los presentes a las 7 de la mañana, iniciando el primer día de clases. Con mucho frío. Con un frío tremendo, sin puertas, faltaban algunas ventanas. Sí, era casa abierta al tiempo. El olor a rastro. El olor a rastro. Raro. Era casa abierta al tiempo y a sus inclemencias. Claro. Estábamos a 7 bajo cero, aunque no me lo creaban. Pero había un compañerismo padrísimo, porque éramos los primeros, éramos pocos. Nos conocíamos todos, bajábamos al patio central, jugábamos frisbee. Uno de los salones era cafetería y ahí estábamos con los gansitos, pingüinos. Muy agradable experiencia. Y muy interesante, porque veníamos de muchos lados. Veníamos, algunos veníamos de la UNAM, de arquitectura de la UNAM. Otros venían de la Ibero, de prepas privadas, de prepas de la UNAM, de vocacionales, del poli. En fin, era un surtido muy interesante de todos los ingresados. Y después la depuración fue muy rápida. Primestre a trimestre sigan desincorporando muy rápido. Era la coladera. Sí. Nosotros empezamos en CIAD, 250 alumnos. Sí. En el primer día, pero poco a poco se fue haciendo muy delgadita la generación. Y no quiero dejar de escapar la oportunidad de decir que somos muy orgullosos de haber tenido a un rector, nuestro primer rector, al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Un arquitecto de importancia mundial, para los que son más nuevos. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez tuvo la oportunidad de organizar los Juegos Olímpicos de 1968, aquí en la Ciudad de México. Y en esa gran empresa le tocó el diseño de varios edificios que ahora son emblemáticos de la ciudad, como es el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, el Museo de Antropología, el Museo de Arte Moderno, entre otros. Entonces, para nosotros, siendo diseñadores, nos tocó el privilegio que el arquitecto, con esa preocupación, integró un equipo de trabajo de los docentes que venían de las universidades más importantes del país. Principalmente de la ciudad, UNAM, POLI, LA SAIE, LA IBERO, entre otras. Pero que nos dio la gran satisfacción de recibir de nuestros docentes una calidad de maestros de nivel superior que yo creo que la envidiaría a cualquiera de las universidades actualmente. Y además, yo creo que su gran capacidad de organizador, pues nos permitía de repente sorpresas que de otra manera hubieran sido muy difíciles que tuviéramos acceso. Por ejemplo, en las ágoras de repente estaba hablando Carlos Pellicer o Carlos Monsiváis, o nos encontramos que en los cursos de los sábados venía Matías Gueditz, o gente que, la verdad, Sebastián nos tocó en un grupo así. Juan O'Gorman vino una semana, yo me acuerdo que no entré a clases. Sí, impresionante. Porque en cada día dio un aspecto de su trayectoria, ¿no? Como muralista, como arquitecto, como funcionalista. Fue, eran, yo creo que una efervescencia de diseño también mundial. Y principalmente, bueno, es que respirábamos diseño realmente, ¿no? Sí, totalmente. Los ejercicios que hacíamos en la plaza principal con geodésicas nos hermanaban en una colectividad muy agradable, ¿no? Y el director de CIAD, el primer director, el arquitecto Martín Gutiérrez, Martín L. Gutiérrez, pues venía también de ser fundador de arquitectura de la Salle, y se trajo a todo su equipo de fundadores, de profesores para acá, y también fue nuestro fundador como director. Sí, creo que fue el destilado, digo, sin que suene petulante, nos trajimos, bueno, fuimos partícipes de lo mejor de cada casa. Así es. Nos tomamos el destilado de todas las universidades en ese momento. Pero sí se recuerdan que íbamos a salir como técnicos en arquitectura. No, licenciados en arquitectura. No, era técnico. Deseñadores de la arquitectura. Salimos como licenciados. Sí. Pero originalmente era técnico. Y se estuvo peleando por eso. Y entonces, no les digo quién, porque se enoja Hilario Galguera, organizó firmas de todo mundo para ir a protestar a rectoría, porque sí somos aspiracionistas. Y fuimos a protestar para que cambiaran el título de técnico para que fuera licenciatura en arquitectura. Entonces, las generaciones después de nosotros no saben que gracias a nuestra generación tuvimos la licenciatura. Así es, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo ahí sí no me enteré, como diseñador industrial, no me enteré de esa pugna. Sí, Hilario fue el organizador. Tenía que ser. Y firmamos todos y fuimos a rectoría a protestar. Pero al final de cuentas, lo que sucede es que, en honor a la verdad, siendo la primera generación, todos pensamos que éramos conejillos de indias. Y mucha gente no le pronosticaba mucho futuro a la UAMP. ¿Y quién va a decir que es una de las tres mejores universidades del país? Y por eso estamos todos orgullosos de regresar a la casa. Quiero también aprovechar para recordar con mucho cariño y afecto al arquitecto Jorge Sánchez de Antuñal. Porque él fue quizás el operativo del arquitecto Pedro Fernández Vázquez para integrar la estructura de cómo se diseñó este programa de las tres carreras con las que inició, no sé si hay más ahora, de la ciencia social para el diseño. Y que, de alguna manera, él hizo mucho énfasis en que nosotros, la esencia de nuestra ciudad es el diseño. En realidad, él platicaba de la justificación de por qué, y yo insisto que no era técnico si era licenciado en arquitectura, no era arquitecto. Porque yo lo platiqué, yo hice, con mucho cariño y mucho orgullo lo digo, hice el doctorado asesorado por él en diseño y visualización de información, y él me hizo entender la importancia de que los arquitectos, al final de cuentas, antes que sean arquitectos, somos diseñadores. Así es. Y yo creo que sí, él vertebró todo el plan. Así es. Y era, a lo mejor, la parte oculta de Lazio, porque no le reconocimos muchos, pero era, aparte de un ser humano muy generoso, también era un hombre que aplicaba su teoría a aterrizarlas, a cosas tangibles, y creo que sí merece un reconocimiento y un agradecimiento también. Toño Toca también. Sí. Sí, Toño Toca, claro. Salvador Ortega. Claro. No, bueno. Pedro Hidigoyen, Oscar Castro, León, Lauro León, el arquitecto Montero. Montero. Montero fue el diseñador del Museo Tecnológico de México, desgraciadamente ya lo están remodelando ahí al lado de la Feria de Chapulte Pley. Hay unas anécdotas de los primeros días. Ah, sí, 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 sí. Estuvimos muy divertidos, cabrón. Bueno, era, era, ¿se acuerdan que depende del humor que nos tocaba ese día? Y digo del humor, el olor. Había días que venían los olores de la bimbo marinela aquí vecinos nuestros. ¿El olor del rastro? Nos íbamos ahí cerca a comprar gancitos y pingüinos. Los camiones se estacionaban afuera. O que nos tocara el viento en contra y llegaban los olores del rastro. Sí, del rastro. Pero como primera generación, sí, acabamos siendo familia todos. Sí. Absolutamente. Y una anécdota que no les digo de quién es porque es Rafa. Este, teníamos un amigo que le decíamos el vato. Y el vato siempre andaba en la quinta pregunta y gorreaba los cigarros del que podía. Y entonces Rafa se le ocurre vaciar un cigarro y lo rellenaron de p***. Y cuando sacó la cajetilla, pues obviamente el vato dijo, oye, no, me regalas un cigarros. Y le dieron al de p***. Y estábamos en el auditorio. Y entonces empezó a fumar y no se dio cuenta. Entonces se levanta Rafa. Con Arcaico Medel. No, no fue. Con Arcaico Medel. Fuiste tú. No, 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 pero el que le dijo fue Gregorio Royman. Ingeniero, el vato está fumando p***. El vato está fumando p*** y el vato. Y el vato ya andaba hasta quién sabe dónde. No, nos suspendió. Pero ha sido una aventura muy interesante porque en el proceso de graduarnos empezaron a construir edificios tales como la cafetería. Nosotros no teníamos cafetería. No. La biblioteca. Y creo que el taller de arquitectura. El taller, sí. Porque este edificio en el que estamos ahora no existía. No. El edificio W. En realidad había una armonía con los otros departamentos, el de ciencias básicas y de ingeniería. Todas esas oportunidades creo que ahora son más difíciles porque somos tantos que ya es muy difícil mezclarnos. Pero nosotros nos mezclamos con las otras unidades de enseñanza, de investigación. Y también el filtro que hubo mucho de la primera generación y creo que hasta de la segunda fue que nada más podías cursar eslabón operativo una vez, una segunda vez porque no había extraordinario. Y si lo reprobabas. Y si lo reprobabas vas para afuera. Baja matriculado. Te ibas para afuera. Y creo que ahora pues siguen y siguen y siguen y yo creo que eso la verdad está mal porque se hacen eternos y eso no mejora la calidad profesional del país. Y sinceramente creo que no tiene ningún caso que sigan ahí haciendo. Bueno y otra cosa ya que Rafa puso la mosca en la oreja. En esos días pagábamos una cuota de inscripción y una cuota por trimestre. Ah, eso. Entonces. Mil setecientos treinta y cuatro pesos. Mil setecientos. Bueno, era según los cálculos de aquellos días como la tercera parte de lo que se pagaba en la Ibero. A veces, por lo menos en mi caso, yo sudaba un poco para pagar esa cantidad y entonces había un crédito de apoyo financiero que se pagaba a terminar. Después de un año de recibido empezabas a pagarlo. Bueno, afortunadamente en algunos casos. Yo la sube y la pagué un año después de recibir. Antes, yo la pagué en cuantos años. A mí me pasó lo mismo, pero eso también nos obligaba a tener una actitud de esfuerzo y de competencia laboral y hasta de búsqueda profesional de ver cómo le hacía uno para ganarse la vida y aparte pagar esas cosas. Yo creo que era un estímulo muy importante que desgraciadamente pues no lo tienen ahora. Y no se sentía tan subsidiado el asunto y tan merecedores de una cosa que tiene que ver más con políticas externas que con la realización profesional de cada estudiante. Porque además la mayoría trabajábamos y estudiábamos. Creo que era una cosa que era valiosa y ahorita yo creo que está muy difícil reincorporarla porque es como quitarle un juguete, un helado a un niño. Pues sí. Hay otras similitudes u otras metáforas peores. A ver, quítale un hueso a un perro, pues está muy difícil. También me gustaría agregar una parte muy importante del desarrollo integral de los jóvenes. Nosotros, por ser primera generación, nos tocó ir en contra de instalaciones deportivas. Tuvimos que solicitar a, bueno, nosotros no, sino la dirección, que nos permitieran usar las instalaciones del Deportivo Reynosa que está aquí enfrente de nosotros. Porque de otra manera, pues no había la posibilidad de hacer ejercicio. Sin embargo, pues yo veo con mucho gusto que ahora hay otras instalaciones que permiten el desarrollo físico de los estudiantes. Que creo que independientemente de la cuestión de aprender sobre los diferentes temas que se estaban dando en esa época. Y que desconozco cómo está ahorita organizada la cuestión de la... Actividad deportiva. No, de la actividad académica. Ahora creo que es importante que se incluya esta versión de la actividad física porque son muchachos que entran de 17 años a la universidad, 18 años. Y es algo que es muy importante. Nosotros practicábamos, como se mencionó al principio, el frisbee. ¿Le llaman la Plaza Roja? La Plaza Roja, en el medio de los cuatro edificios. Quiero comentar que cuando nosotros llegamos aquí eran unas hebras, las jacaragas, eran unos hilitos. De una pulgada. Sí, y nosotros jugábamos frisbee, era nuestra actividad deportiva. Entonces, lo quería comentar porque aquí, en este momento, se nota el progreso de 50 años. Es de veras impresionante lo que se ha logrado. Esa biblioteca, pues a mí me da mucho gusto verla, pero a nosotros nos tocó una biblioteca muy reducida. Muy raquítica, sí. En donde, además, era incipiente la cuestión de la computación. Y nosotros estábamos tomando cursos para perforar tarjetas, con la computadora. Y ahora, pues está todo digitalizado. Es una cosa que vale la pena mencionar porque hemos vivido una evolución tremenda. Sí, y ahora hay talleres. También, como dice Alonso, había improvisación de laboratorios. O sea, no tenemos un cuarto oscuro. Era un baño y las serigrafías se hacían sobre las tablas que conseguíamos de repente. Era como muy rudimentario, pero se hacía mucho con muy poco. Y eso también se estimulaba la creatividad, aunque sí se nos antojaba haber tenido un poquito más de insumos en ese sentido. Creo que vale la pena destacar que ahora, al parecer, están haciendo un esfuerzo por tener una oportunidad a todos los que egresan de orientarlos para que tengan un banco de oportunidades de hacer de bolsa de trabajo que nosotros no tuvimos. La realidad es que a nosotros nos tocó abrirnos camino de una manera muy diferente a las oportunidades que hay ahora. y en lo personal yo me ofrezco con todo gusto para orientar a las nuevas generaciones porque sí es importante que los muchachos tengan la cercanía con nuestras generaciones para que puedan complementar mucho de lo que no saben. Bueno, y también yo creo que una cosa que ha faltado, no sé si espacialmente en esta división o en todas, bueno, menos en las que son de esa área, es una educación financiera. Una educación financiera y administrativa precisamente para tener armamento para salir a autogenerarse el sustento, como una autogestión. Eso creo que es fundamental y tendría que ser un curso de todos los trimestres. Hay una materia ya obligada porque sí es importante. Y un vicio que se da, yo creo que en todas las universidades, que desgraciadamente muchos de los maestros no tienen la experiencia profesional porque se quedan siendo maestros, entonces se va haciendo un círculo de que los egresados se quedan a dar clases sin haber nunca ejercido. Y eso se vuelve también una desventaja, porque no se han batido en el ruedo de la verdad. Exacto. Sí, que sea un requisito para los maestros que ejerzan y que además sean académicos. Y tú mencionabas algo con el rector, o la rectora, perdón, muy interesante, que es que nosotros en esta universidad debemos de orientar a los alumnos a que sean directivos empresarios y no ser de la bolsa de trabajo como chalames o empleados, que abre un horizonte muy amplio y no una visión muy limitada de cómo empezar la carrera profesional. Entonces eso creo que es importante. Yo creo que no solamente en el ámbito de arquitectura o diseño, sino en cualquier carrera deberían tener ese tipo de conocimientos, ya sea que quieran ser empresarios o emprendedores. Sobre todo las cuestiones financieras son básicas para cualquier actividad. Yo creo que debería haber alguna manera de integrar a la industria con los jóvenes que están haciendo proyectos interesantes. Yo me acuerdo que hace 50 años, 45, hicimos un proyecto de un aire acondicionado que funcionaba con energía solar. Para la idea era un maestro alemán, creo, Soram Jürich, ¿se acuerda? Y esto fue muy interesante porque fue entre diseñadores industriales y ingenieros. Los ingenieros estaban diseñando los tanques, las medidas, las presiones, las válvulas y nosotros, conforme a sus instrucciones, hacíamos la carcasa, el colector solar, que era sencillo, con agua, funcionaba. Un serpente. Sí, eran serpentines que tuvimos que ir a buscar el serpentín más adecuado para que funcionara, e integrarlo en un aparato pequeño. Y la idea era que en el norte, donde hay unos calores tremendos y se suben los costos de la energía eléctrica en las casas y en las industrias, que se pudiera bajar esos costos. Pero lo hicimos, funcionó el aparato, hicimos un prototipo muy interesante, nos adecuamos a todas las dimensiones que nos dijeron los ingenieros, pero se quedó en el laboratorio y nunca hubo un uso real para eso. Se quedó ahí desperdiciado todo ese proyecto que yo pensé que iba a ser muy funcional y pudiera haber sido muy redituable, aparte para la universidad, para nosotros. Entonces, sí estaría interesante que se hiciera esa liga con la industria, con los alumnos, con los proyectos, generar los proyectos de la industria para los jóvenes. Bueno, y principalmente, ojalá y se siga conservando todavía el estímulo este de que es función de toda la escuela y más de una universidad, de enseñarnos a aprender a aprender, de que una vez que sale uno, siga con la inquietud de seguir aumentando su acervo de conocimientos y compartirlos también, ¿no? Entonces, pues yo felicito a la UAM por habernos acogido en esta ocasión y pues creo que 50 años es un buen comienzo para lo que viene. Sí, bueno, pues es que imagínate, la UNAM tiene 400 años, ¿no? Sí, entonces, pues es... Más o menos. Y espero que ya no haya remolinos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Estábamos en clase y como estábamos en medio de la nada, había un terreno gigantesco atrás. Donde había vacas. Había vacas, sí. Y de repente vimos a lo lejos, mire ese remolino. Y se empezó a acercar el... Como apocalipsis. Bueno, para no hacerse el cuento largo, era un mini tornado, que las paredes del pasillo las separó y por ahí rompió alguno que otro vidrio. Porque estábamos en medio de la nada, era fácil que se formaran ese tipo de remolinos. Sí, que de hecho ese remolino estaba aquí. Sí. ¿Aquí? Sí, aquí no había nada. Éramos cuatro edificios. Sí. Éramos cuatro edificios. Sí. Sí, bueno, yo sí considero que las cámaras de... Las diferentes cámaras de industria de la construcción, los colegios de arquitectos, etcétera, etcétera, yo creo que la universidad debería estar más cerca de todas ellas para que puedan irse integrando los nuevos estudiantes a las diferentes actividades, cámaras, empresas, colegios, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando salimos, no me acuerdo cómo se llamaba el maestro, nos dio una carta para ir a hacer el servicio social al Infonavit, a varios. Y el único que se pudo quedar ahí fui yo porque mi papá trabajaba en Infonavit. Todos los demás se fueron, porque no existía un enlace de la universidad con el instituto y el pretexto fue de que el sindicato del Infonavit no permitía que entraran chavos a hacer el servicio social porque luego se iban quedando y tenía que ser... El que rechazaba eso fue el sindicato, desgraciadamente. Entonces yo creo que sí debe de haber una integración mayor con todas las cámaras y la universidad para ir integrando a los nuevos jóvenes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con todos los que nos están viendo por este medio y agradecer esta oportunidad de vida que nos dio nuestra alma mater, no solamente de adquirir conocimientos, sino de, como se mencionó aquí con todos los presentes, es una hermandad que nos ha mantenido unidos durante todos estos años. Y les deseo a los que vienen empezando, los que están haciendo su trayectoria ya en sus principios, todos los éxitos y toda clase de felicidades por lo que significa haber estudiado en esta, nuestra alma mater. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en 50 años.